John Lee salió victoriosa ante el intento de boicot a su carrera por parte de algunos integrantes de la comunidad gay en México luego de ser acusada de homofóbica tras publicar un mensaje en sus redes sociales apoyando el próximo estreno de una película mexicana que está causando controversia pues aparentemente la cinta se pronuncia en contra de la adopción de parejas del mismo sexo aunque días antes se anunció una manifestación masiva afuera del concierto que la cantante ofreció este domingo en la ciudad de México fue tan solo un reducido grupo de inconformes los que alzaron la voz con pancartas exigiendo disculpas públicas por parte de la rubia Churi, pídenos perdón o viene tu apagón, viene tu apagón o pídenos perdón reconocemos que es un enorme cantante que tiene una trayectoria muy limpia y que hoy se ensucia cuando recomienda una película que está basada en homofobia apoyar una película que habla de manera injustificada, que habla de estigmas, que prejuiciosa es hacerlo indirectamente pero evidentemente lo está haciendo lo que queremos es que la señora se disculpe que en esta humildad que tanto ha promovido tenga la capacidad de reconocer y de reconocer esa homofobia en la que todos hemos sido educados exigimos una disculpa pública porque además son sus fans y la comunidad LGBT es la que lo llevó al lugar en que está, ¿no? señores yo no tengo que pedir perdón porque yo no he hecho nada, ¿verdad? yo no he dicho nada ni he ofendido a nadie yo no soy homofóbica, yo amo a los gays la intérprete de la maldita primavera presentó un impactante concierto en medio de luces efectos especiales, pantallas gigantes, diferentes escenografías y un sinnúmero de cambios de vestuario ante un recinto totalmente abarrotado y sus fieles seguidores, la mayoría integrantes de la comunidad gay aseguran que siempre estarán de su lado se me hace un absurdo que cuatro personas vengan a manifestarse con algo que ni al caso así deberían de ponerse con su mal gobierno por cierto, esta noche Yuri aprovechó para presentar públicamente a su pequeña hija Camila quien por primera vez pisó un escenario como parte del grupo de bailarines de uno de los números musicales bueno, quiero presentarles a la nueva estrella dijo, no mamá, yo quiero estar en el auditorio dijo, a esta chamaca ya se le alborotó la hormona artística con mucha sal y pimienta, Diego Barrios